Buenos días niños, soy la maestra Blanca Yasmin y el día de hoy estaremos trabajando con la asignatura de educación socioemocional, la cual se enfoca en trabajar las emociones. La dimensión de esta misma es el autoconocimiento y la habilidad a trabajar será el bienestar. También contamos con esta el indicador de logro y este se trata de lo siguiente, reconoce cuando las emociones ayudan a aprender y estar bien y cuando dañan las relaciones y dificultan el aprendizaje. Para llevar a cabo las siguientes actividades que se verán durante la clase deben observar el siguiente video, pero antes de ello deben tener listo la libreta, el lápiz, un color de su preferencia y borrador. Si jugando rompes algo en casa, ¿qué emoción sientes? Enojo, miedo, alegría. Pensemos qué emoción sentimos. Así es, sentimos miedo. Cuando mamá se enoja contigo, ¿qué emoción sientes? Sigamos jugando, vamos a adivinar. ¿Sientes tristeza, alegría, enojo? Vamos chicos, adivinemos qué emoción sentimos. Tristeza, así es, sentimos tristeza. Cuando mamá te da un abrazo, ¿qué emoción sientes? ¿Adivinamos? Sentimos asombro, alegría, tristeza. ¿Qué es lo que sentimos? Vamos chicos, adivinemos. Así es, sentimos alegría. Muy bien, ya una vez que observaron el video anterior, deben contestar en su cuadernillo las siguientes dos preguntas. Número uno, ¿qué entienden ustedes por emociones? Aparte de lo que observaron en el video, deben poner una opinión personal. Pregunta número dos, ¿qué emoción crees que estás sintiendo ahora, luego de haber observado el video? Espero les haya gustado. Durante esta clase, realizaremos dos actividades. Una en su cuadernillo y la siguiente es una actividad que deben realizar para relajarse. En su cuadernillo debe tener anotado lo siguiente, nombre, grupo y fecha. Luego de ello, van a anotar el aprendizaje esperado. Las instrucciones, las cuales son. Raúl requiere identificar qué acciones son buenas y cuáles pueden traer consecuencias. Para ello, requiere de tu ayuda. Coloca la letra B en mayúscula si la acción que realizó es buena o la letra C si la acción trae consecuencias. Son cinco enunciados. Para comenzar, este es el número uno. Muy bien, dice. Samantha corre en el parque que está frente a su casa. Un día salió sin cerrar el portón de su casa y su vecino se metió a robarle el perrito. Al regresar, se dio cuenta que su perrito no estaba, por lo que le preguntó a su vecino y le dijo que no había visto nada, siendo él quien lo había robado. Bueno, les voy a dar un momento para que lo copien en su libreta y coloquen la letra B si es algo benefactorio o la letra C si trae consecuencias de la acción que realizó el vecino. Por lo pronto, se colocará aquí como número uno. Como número dos, está este. Comenzamos. Fernanda sacó 100 en el examen. La maestra la felicitó junto con sus compañeros y sus papás. Sin embargo, no se sentía del todo bien, pues se había copiado al momento de responder el examen. Ustedes díganme, ¿está bien o está mal la acción que realizó Fernanda? Recuerden que se deben poner en su lugar. Y esta la colocaremos en el recuadro número dos. Como anunciado número tres, tenemos este. Lisset es un estudiante muy bueno y siempre ayuda a sus compañeros a estudiar y les explica los problemas o temas que se les dificultan comprender para que no se atrase. ¿Qué acción es esta? ¿Es buena o trae consecuencias? Este enunciado lo colocaremos en el recuadro número tres. Número cuatro. Rita tiene una tienda de abarrotes. Un día entraron los niños a la tienda para comprar, pero Eduardo, el trabajador de ahí, vio cuando se estaban escondiendo los artículos y la comunicación. Mira, cuando les llamó la atención, le prometieron no hacerlo de nuevo. Sin embargo, le comentó a Rita y a los papás de los niños. ¿Qué acción Corenca realizó a los niños? ¿Es buena o trae consecuencias? Este lo pondremos en el número cuatro. Recuerden ir colocando las letras en los recuadros de al lado para al final contestarlo y que verifiquen si correspondieron bien o tuvieron algún error y lo corrijan. Como enunciado número cinco, tenemos este. Dice, El día de San Baletín, Saúl recibió muchos dulces, cartitas y regalos. En cambio, algunos de sus compañeros no recibieron nada, por lo que él decidió ir a comprar dulces y regalárselos para convivir un rato. Así no se la pasarían tristes y ese día comenzaría una mejor relación entre todos ellos. ¿Qué creen que tenga la acción que realizó Saúl? ¿Es buena o trae consecuencias? Este es el número cinco. Muy bien, luego de haber leído todo lo anterior y haberlo copiado en su cuadernillo, en el enunciado número uno, recuerden que el vecino de Samantha le robó su perrito y cuando ella le preguntó si había visto algo, él dijo que no sabía nada. Entonces, colocaremos la letra número seis porque trae consecuencias esa acción. Ese es el primer ejemplo. Las demás las iremos respondiendo todos en grupo. En el enunciado número dos, recuerden que Fernanda sacó cien y todos la felicitaron, pero hizo trampa en el examen. ¿Qué acción creen que es buena o trae consecuencias? A ver, Ulises, respóndeme. Exacto, trae consecuencias, no es bueno hacer trampa. Y tampoco mentir, ya que todos la felicitaron porque estaban orgullosos de su calificación y ella los había engañado a todos. En el enunciado número tres, Lisset es una estudiante muy buena y siempre apoya a todos sus compañeros para que no se atrase. Dime, Ángela, ¿qué acción está realizando Lisset? Exacto, es una buena acción ya que ayuda a los demás. Entonces, colocaremos la letra B. Recuerden que lo colocaremos con letra mayúscula. En el enunciado número cuatro, leímos que Rita tiene una tienda de abarrotes y Eduardo, su trabajador, vio a dos niños que estaban robando a la tienda. En esta, vamos a hacer dos preguntas. La primera que les hice fue que si la acción que realizaron los niños era buena o era mala. Entonces, me van a responder esa y que si la acción que realizó Eduardo también fue buena o trae consecuencias. Para distinguirlo, colocaremos una diagonal en el recuadro. Y la letra de arriba será la respuesta de la acción que realizaron los niños y la de abajo será la respuesta de la acción que realizó Eduardo. Entonces, dime, Valentinda, ¿la acción que realizó Eduardo es buena o es mala? Muy bien, es buena. Entonces, colocaremos la letra B. Y la acción que realizaron los niños, ¿es buena o trae consecuencias? Perfecto. Trae consecuencias. Colocaremos la letra C. No es bueno robar. Y Eduardo hizo lo correcto al informarle a sus padres y a Rita de lo que había sucedido, para poder que le pongan un correctivo a los niños y aprendan a no robar. En el enunciado número 5, recuerden que Saúl recibió mucho regalo en el día de San Valentín, pero sus compañeros no. Entonces, él decidió comprarles dulces y repartírselos para convivir un rato. ¿Qué acción realizó Saúl? ¿Buena o trae consecuencias? Walter, respóndeme. Perfecto, es buena acción. A continuación, realizaremos un ejercicio de relajación. ¿Recuerdan que se los dije al principio? Muy bien. Pues ahora, vamos a acomodar el cuerpo en forma de montaña. ¿Cómo es eso? Muy bien. Van a hacerlo con la cabeza erguida, la espalda derecha, es decir, recta, cuerpo relajado y las manos encima de los muslos. Van a cerrar sus ojos por un momento, respirarán lentamente. Y van a prestar atención en los sonidos de la respiración. Les voy a dar un momento para que lo hagan. Recuerden estar de esta forma. Muy bien, esperemos. Ahora sí, luego de haber realizado lo anterior, deben contestar en su cuadernillo la siguiente pregunta. ¿Qué sintió al momento de realizar esta actividad? Y para finalizar con esta clase, anotará en su cuadernillo la experiencia que tuvo al realizar estas actividades. Este es el final de la clase, me despido de ustedes. Espero que todos se encuentren bien en casita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!